¡Suscríbete al canal! O bien en estreno comercial, así que nada, sin mucho preámbulo, vamos allá a comentar este año curioso de cine, ¿no? Ha estado envuelto en ese fenómeno Barbenheimer que ocurrió en verano, en julio, con Barbenheimer y con Barbie, maravilloso, hizo que la gente fuera más a las salas, hubo una marea morada de personas, hubo esa pasión, ¿no? Que hace años que no se vía, yo creo que desde los 2000 o finales de los 90, de ir absolutamente en masa. Y sobre todo recalcar la calidad de las películas, que cada vez más la factura de las mismas en diferentes nacionalidades, sea la nuestra, la española, la latinoamericana, el cine asiático o el norteamericano, están cada vez, o rayan más a mejor nivel, ¿no? En cuanto a la sensación que tenemos al ver las películas. Y eso yo creo que es bastante significativo. Yo creo que más que mejores o peores películas que hay, ya decidirá cada uno, están como más ajustadas, están, tienen todas las facetas, ¿no? Todos los departamentos cada vez mejor, ¿no? En general. Luego, evidentemente, hay desastres, pero hay una sensación como de que cada vez más hay un interés, ¿no? Porque las pelis, porque salen menos también, ¿no? Yo creo que se sienten menos, ¿no? Parece que hay menos, aunque hay muchísima en plataforma, pero hay una sensación de mejora, yo creo. Y por lo que nos tocan en cuanto al cine español, la consagración ya, digamos, solo esta estela de nuevas directoras, nuevas voces, Steve Alizurra, solo la conventemente especial abeja, por ejemplo, y esa senda, ¿no? De que cada vez más, antes era muy difícil hacer una peli de autor o indie, hoy en día sigue siéndolo, pero hay como mucho arrojo a seguir haciendo, ¿no? A seguir manteniendo que se pueden hacer películas con discurso, se pueden hacer películas con carácter, con personalidad, y se pueden hacer películas mágicas también, ¿no? Y yo creo que eso hay que celebrarlo. Así que nada, rápidamente vamos a ir con este top 15 que he preparado aquí. Vamos a comenzar con la número 15, El Chico y la Garza, Miyazaki. Bueno, a mí me dejó volada la cabeza en Sitges, la vimos ahí, y hay que decir que es una peli de revisionado, una peli que gana mucho cuando se vuelve a ver, ¿no? Una peli que plantea ya la madurez absoluta de Miyazaki, género de la animación, jefazo de Estudio Ghibli, que tantos y tantos sueños, ilusiones, y que tan particular animación, ¿no? Otorga siempre en sus películas, con, digamos, una dimensión moral, a veces, pero sobre todo con una fuerza dinámica, con una expresividad, con un latido, las pelis de Miyazaki laten todo el rato, y la animación es absolutamente preciosa, orgánica, humana, es un delirio, ¿no? Siempre la puesta en escena de Miyazaki, lo que dispone en el escenario, o en la tabla de ajedrez, ¿no?, de sus personajes, y que aparentemente sencillo podemos entender que es, pero luego no, ¿no? Sobre todo también entrando a estos mundos sugestivos, oníricos, como es el caso, y también envueltos en ese horror de la posguerra, ¿no?, de la... de esta cosa que tienen los japoneses, ¿no?, el miedo atómico, aquí también está presente, y de cómo absolutamente casi casi en todas sus películas se trata de entender los problemas gordos de la vida, la muerte, ¿no?, los que nos dejan atrás a través de las miradas normalmente infantiles, de niños, como es el... es el caso, una película muy increíble, densa en su segunda parte, loquísima también, barroca, visualmente espléndida, me recuerda mucho a Chihiro, y una peli que... que todo el mundo tiene que... que ver, ¿no?, una peli única también, ¿no? Miyazaki es otro poeta de las imágenes, yo diría, y de la... eh... cinemática, ¿no?, del movimiento, ¿no?, de cómo se sienten todos esos personajes absolutamente increíbles, ¿no?, en sus historias. La siguiente, que la hemos visto hace muy poco, Fallen Lips, de Aki Kaurismaki, yo destacaría, lo hablamos también en el top con los compañeros, el trabajo absolutamente enorme, enorme de los actores, de estos dos protagonistas, de estos personajes, la disposición que hace Kaori Maki de los ambientes, de los perdedores, de la gente que viene del escombro, de los outlaws, de los outsiders, vamos a decir, de los desplazados por una sociedad del bienestar como es la finlandesa, ¿no? Y como a la vez que vemos toda esa aparente frialdad, podríamos decir que tenemos, ¿no?, una aspiración constante de los personajes y tenemos una necesidad también por encontrarse, por comunicarse, por entenderse. Es chulísima la película. No tengo aquí el póster, pero bueno, está en el número 14, no sé por qué no se ha subido. Otras películas con un tono melancólico, una pátina triste, pero que en el fondo invita, ¿no?, a seguir una peli con un componente social muy grande, sin ser evidente, y una peli sobre los encuentros, el deseando amar, ¿no?, decíamos, finlandés, y esa cosa de qué difícil es llegar a entenderse profundamente con alguien y en este caso cómo lo hacen a través de escenarios absolutamente catacroquer como un karaoke en el que hay los personajes que sobrevuelan ese karaoke tienen miradas de mil yardas o esos encuentros en el cine, ¿no?, viendo peliculones, cine de filmoteca o películas de zombies, ¿no?, que también lo lúdico también está muy, muy, muy bien representado. Vamos a seguir también con, en este caso, la siguiente película, que es La Sociedad de la Nieve. Está en todos los tops, a todos nos ha asombrado, nos dejó locos en Sitges. Yo no pensé nunca que me iba a poner del lado de Bayona, es decir, un director que nunca me... desgraciadamente nunca me dijo mucho. Quizá en el orfanato me gustó bastante, pero en las demás, pues, ni fu ni fa. No quita que siempre ha sido un gran realizador porque lo es, porque tiene ese carácter, ¿no?, esa raza, ¿no?, a la hora de rodar. Pero aquí une todo y lo une de una forma muchísimo menos evidente que en otras de sus películas. No es tan estridente, no es tan... no invita tanto a La Lágrima y es una historia, una epopeya humana que ya sabemos, esto es la grandeza de la película, ¿no? Ya sabemos de... de esta historia, pero seguimos a esos personajes dos horas y cuarto en toda esa odisea, en un diseño de sonido absolutamente espectacular. En entender y en sentir y en vivir como si estuviéramos allí con ellos, ¿no? Y todo de forma muy liviana, muy sobria, muy bonita, ¿no? Todo lo... los problemas que pasaron, ¿no? La antropofagia, las pérdidas y toda esta odisea humana, ¿no?, por sobrevivir. Es una película absolutamente cinematográfica, es una película que hay que ver en cine. Es una pena a los que la veáis en Netflix porque va a perder el 50% y es una sacada de Bayona que está atento en cada segundo, en cada momento a sus personajes y que nos hace involucrarnos a un nivel casi experiencial, ¿no? En esta Sociedad de la Nieve que me ha... me ha encantado. O sea, una de las mejores películas del año, sin duda, ¿no? Vamos a seguir también con más películas y en este caso empieza el baile. Una película que no ha hablado nadie y que yo desde que viene al Festival de Málaga me pareció tan entrañable, tan buena, tan increíble comedia, ¿no? Tan difícil esto que es de dar en el clavo, ¿no? Y de que las comedias no son demasiado aceptadas en los tops o por los cinéfilos a la hora de ponerlas ahí, ¿no?, en lista. El trabajo de los actores, de Marrale, de Grandinete y sobre todo de una Mercedes Morán enorme, enorme. O sea, toda la película tienes una sonrisa en la boca, no ya solo en el sentido de la comedia, sino en el sentido de que quieres seguir a esos personajes, quieres seguir sabiendo que les pasan a cada cosa más disparatada, ¿no? La peli tiene una premisa muy simple, que es que al personaje de Grandinete lo llaman porque aparentemente el personaje de Morán ha fallecido, ¿no? Entonces le hacen ir a Buenos Aires, desde España, y se ve que no es así. Y a partir de ahí iniciarán una road movie, bueno, que les pasa de todos. Absolutamente todos los personajes, todos los actores están increíbles. En la mejor zona de cine argentino son actorazos de los mejores del mundo. Yo diría con los ingleses, con los españoles y con los asiáticos también. O sea, es una comedia vital, una comedia sobre segundas oportunidades, una oda también a la vejez, a cómo vivir dentro de la vejez, y un retrato también de qué pensamos cuando ya tenemos cierta edad, ¿no? Podemos cambiar las cosas, podemos, digamos, paliar lo que no dijimos también. No podemos decir lo que es porque sería spoiler, pero toda esa odisea que tienen los personajes es muy, 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 muy chula, les pasa de todos y habla mucho del ser humano. Y del ser humano en esas edades de las que tampoco se habla, ¿no? A partir de los 65 años, de los exilios, de qué hemos hecho en la vida, dónde hemos llegado, hemos hecho lo que queríamos, qué nos falta por hacer. Y con un tono cómico, o sea, una película de Marina Sereski, deliciosa. A mí me encantó este Empieza el baile, de Ceglavimos en Málaga, y justamente no se llevó más, yo creo que tendría que haber llevado mucho más. Un guión exquisito, maravilloso, y es de esas películas que a principios de año nunca nadie ha hecho cuenta, y también de esas pequeñas joyas que hay que seguir recordando porque a veces a la gente se les olvida, ¿no? Este hecho de las grandes pequeñas películas, ¿no? A mí me ha encantado Empezar el baile, y es de esas que recomendar porque no todo el mundo ha caído en ella, ¿no? Me encantó. Nos vamos con el número 11, pues con mi Dios, con, lo he dicho mil y una veces, top 5 directores de la historia. Para mí Scorsese es uno de los mejores narradores cinematográficos, incuestionables, indudablemente. Los Asignos de la Luna, pues sin ser una de sus últimas mejores películas, para mí lo es El Lobo de Wall Street, y Silencio es un peliculón, es un peliculón por lo que cuenta porque siempre tiene un interés en contar el lado oscuro humano y su conflicto también con la fe, con la religión, con las creencias, en una sociedad como la norteamericana que se basa tanto en esto, ¿no? En, digamos, en los migrantes, en la inmigración, en qué creemos, cómo hacemos comunidad en un país que es multicultural, de alguna forma, ¿no? Y cómo se generan los hijos de puta también, ¿no? La mala gente, la gente usurpadora, de alguna forma, en esta historia de los Indos Osage, de la Nación Osage, que empezaron a ser asesinados o a morir, no se sabía muy bien qué, y se descubre que es porque debajo de su suelo pues tienen reservas para dar y tomar de petróleo, ¿no? Entonces el hombre blanco norteamericano empieza a querer sacar partido de eso y ultra-hardless, básicamente. Y es una película sobre la génesis, un poco de lo que sería una organización criminal, la mafia, ¿no? Y de cómo Kevin maneja Scorsese también los grupos humanos malévolos, ¿no? En este caso, pero también con claros y oscuros, ¿no? De forma ambivalente, sobre todo en el personaje de DiCaprio, que en muchas ocasiones no sabemos muy bien si lo que está haciendo lo está haciendo por deber, porque quiere o está mintiendo al resto de los personajes, ¿no? Una película estelar de actores, Lily Gladstone, De Niro y Easy Plymouth también, o DiCaprio, pues podrían ganar cualquier galardón, ¿no? De interpretación. Una peli muy fina también, basada, como decíamos también el otro día, en los sonidos, en los silencios, en una fotografía bellísima también. Una peli crepuscular, pesimista de alguna forma, y en una parte final, no solo con el juicio, sino con lo que pasa después, muy emocionante, ¿no? Entre las dos caras de la moneda de esta película, que es el personaje de Gladstone y el de DiCaprio, o una escena maravillosa en la cárcel, ¿no? De Niro. Como siempre en Scorsese, hay tets a tets de los actores y una sabiduría narrativa absoluta, absoluta, ¿no? Es una delicia ver... Ver rodar a Scorsese y ver el resultado de sus películas, que junto con Thelma Scunmaker, pues hacen esa magia constantemente. Yo casi, casi diría que no hay película mala de Scorsese, igual una o dos, con Doom quizás, pero es que es un delirio, Scorsese, siempre apuntando, ¿no? Cosas como muy interesantes. Ahora vamos a ir... Ya vamos a ir entrando... ¡Ja, ja, ja! Al top 10 de esta tier list que estamos haciendo y nos vamos con Spider-Man cruzando el multiverso que a muchos nos ha gustado y que sobre todo se configura más allá de una peli arquetípica de animación o típica, o no solo es una peli de animación buena, es una gran película, en mayúsculas, narrativamente, por los lugares a los que nos lleva, por el juego que tiene con el tiempo, por una puesta en escena espectacular, un diseño espectacular, una película que como pasa con Miyazaki, yo creo que podrían ser las dos mejores películas de animación, así como en Miyazaki es el trazo, la dinámica, ¿no? La humanidad aquí es técnicamente impresionante, la cantidad de capas, cómo se mueven, la sensación de atravesar la cámara. Es decir, con esta película, con Spider-Man cruzando el multiverso, estás dentro. Es decir, no solo es cómo se mueve una cámara, que eso puede saber mucha gente cómo hacerlo, sino inmiscuirnos absolutamente en este mundo, o en este multiverso de estos varios Spider-Man, de Miles Morales, de cómo va descubriendo su sitio en el mundo. Y es una película que hace unas cabriolas visuales, que es absolutamente increíble. Cuando creíamos que el cine no da más de sí, en cuanto a cómo está rodado, o cómo plantearlo visualmente, pues una película que ya la primera estaba chulísima, y aquí es como las apuestas, ¿no? Suben, venga, voy con todo, ¿no? Repoker es absolutamente increíble. Una película que todo fan del cine, y de la magia del cine, yo diría también, tiene que ver con unos personajes cálidos, también entrañables, con luces y sombras, con pasado, con backup, con humor también, es una película con humor, y una película también con un villano muy chulo, muy chulo, ¿no? que es el jefe casi de los viajes temporales, de los viajes temporales, de la policía espaciotemporal. Una película chulísima, chulísima, ya digo, en lo cinemático, es que se te calaba, es como, madre mía. Y una película también absolutamente de ver en el cine, casa es otra cosa, en el cine yo flipé, y dije, pero esto, la cantidad de formatos, texturas, arrojo que tiene, ¿no? visuales está palpitando constantemente las imágenes, te poseen, ¿no? Por dentro es un peliculón también, Spider-Man cruzando el multiverso. Nos vamos a ir con mi número 9, que se ha estrenado también hace poco, y que es una película increíble, increíble, o sea, y que me ha, ¿cómo deciros? Me ha aumentado en el tiempo, ¿no? El recuerdo, las sensaciones, la forma que tiene Emerald Fennell de plantearnos una película que quizá hemos visto muchas veces, pero que tiene algo hipnótico, algo que no puedes dejar de mirar, algo atractivo. Es curioso, más allá del gran trabajo actoral de Barry Cogan, de Jacob Elordi, de Rosamund Pike, Richard y Grant, o sea, todos los actores, Alison Oliver, que también está espléndida, la calidad y la cualidad que tiene esta película, que también ha dividido mucho, hay mucha gente que no la ha dicho mucho, o que mucha gente la desfenestra un poco porque cree que se pasa de lista, ¿no? Pero yo creo que aquí conjuga todo muy bien, mueve la coctelera Fennell muy bien, está muy bien escrita, está muy bien interpretada, las escenas tienen todo el sentido y nos adentran en esas películas que no gustan tanto, ¿no? en la que los ricos, vamos a decir, sufren, ¿no? Ahí se queda y en el que vemos un retrato de un personaje psicológicamente muy, muy, muy rico el personaje de Keoghan y todo lo que ocurre en cuanto a su entrada, esta familia aristocrática y cómo, digamos, como pasaba en el talento de Mr. Ripley o en el asesinato de Jesse James, cómo intentar ser parte de algo que no eres y sobre todo quién es este protagonista, ¿no? Todo a, o sea, a punta de temazos, temazos musicales, MGMT, Block Party, Arcade Fire, The Killers, o sea, en una selección musical de los 2000's, la película ocurre en el 2006, 2007, o sea, delicioso también, ¿no? La fotografía es de, la fotografía es, es, es impresionante, absolutamente, pero absolutamente impresionante, o sea, no, con Salborn pasa algo que no ocurre con muchas películas que es, que la ves trazada, ¿no? La ves las, la ves, la paleta, ¿no? La ves, es algo, un deleite, ¿no? Dices, joder, qué bien hecha esta la peli, qué bien realizada, qué bien los escenarios, qué bien se mueven los personajes dentro, qué manierista es de alguna forma también, pero como todo lo une perfectamente y como a través de ese trabajo actoral y dirección de actores es espléndida también, nos plantea esa sátira en una película muy perversa, en un thriller sexual también, de atracciones, de supuestos, de que los personajes siempre están en la oscuridad, ¿no? En la tiniebla, vamos a decirlo, ciertos personajes y cómo se le da la vuelta a todo eso, ¿no? a la lucha de géneros también, a lo que parece que es pero no es, es una película, un festín, ¿no? Nunca mejor dicho, como la fiesta que ocurre al final y si veis esta película y os gusta tenéis que escuchar Common People, The Pulp, que es como también la quinta esencia, casi un acompañante, como si fuera en un tándem de motocicleta, irían Salborn y Common People y tienen tanto que ver, incluso se alude a ella, ¿no? De esa sorna británica, de esa ironía, de esa cosa, de ese humor que quema, ¿no? Que pica, ¿no? Hay algo que me ha gustado mucho porque la peli se vuelve más y más negra, sí que es verdad que tiene algún exceso o alguna sobreexplicación totalmente, pero el arco que tiene la película es también que se te calaba y que tú te quedas hipnotizado, ¿no? Por esta película de Emerald Fennell. Segunda película y es curioso, quizás estén para Oscar o premios algunos actores pero yo creo también merecía más, ha ido un poco tapada, o sea, estrenaba ahí como en plataforma, en Amazon, pero es una película que se queda para mí para siempre, ¿no? De esas que dicen, joder, este rollo a mí me flipa, quiero más películas así, ¿no? Que aunque sean imperfectas tienen el arrojo, tienen la vara de hierro quemando en la mano, ¿no? Y te van a marcar, ¿no? Casi como jugando incluso, ¿no? Con el espectador, no ese tipo de películas que se haga mucho, ¿no? Sobre todo por esa ese arrojo, ese jugar en los límites, ¿no? Yo, a mí me ha encantado esta Saltron. Nos vamos con el número 8, The Killer, de mi amado David Fincher, uno de los mejores directores, bueno, de los últimos tiempos, los últimos 30 años, yo diría. Hicimos también debate y crítica en Uyuni, lo tenéis aquí en las tarjetitas. Bueno, hemos hecho también de Saltborn, que tenéis también tarjetita, de debate también de Spider-Man, de Asesinos de la Luna, crítica de Empieza del Baile, crítica de la Sociedad de la Nieve y crítica de Chico y la Garza con Frank Esfragestine, la de la Sociedad de la Nieve con Sex y Crítico. También The Fallen Leaves, el número 14, que no te he dejado el póster, no sé, me ha desaparecido, la tenéis que la hemos hecho esta semana. Así que, todo esto lo hemos reseñado y lo hemos comentado en profundidad, así que podéis ver todos estos vídeos, ¿no? De críticas y de debates. En cuanto a lo que decíamos, ¿no? Este de Killer, de Fincher, pues, un Michael Fassbender como nunca, yo creo que The Shame no estaba tan bien, un binomio absolutamente delicioso, una primera escena en París magnífica, un montaje espectacular, o sea, cómo monta Fincher, dónde corta, cómo corta, con qué textura, en qué momento, qué nos quiere decir, es un genio del corte, del montaje y de la interpretación cinematográfica de las imágenes. Es una película en cuanto a argumentación sencilla, pero no por ello simple. Es decir, yo siempre lo digo, no porque una película sea sencilla, es simple, ¿no? Y todo el transcurso a través de esos tres, cuatro capítulos que marca la película, de esa historia de venganza también y de ese aparente silencio que pulula toda la película le viene súper bien, Con eso se cosa al polar francés, a Melville, a Lesa Mugay, en este Delon, este Neo Delon, ¿no? Que es Michael Fassbender y lo comentábamos también, ¿no? Lo guay de la película es como no magnifica al asesino, sino que nos muestra, digamos, lo que sería un trabajador a sueldo o un autónomo, ¿no? Decía Manu, muy bien apuntado, ¿no? Es como alguien normal que tiene que hacer eso y que se basa en hacer eso en esperar todo ese, pero luego va un poco de eso, ¿no? De quitarle magnificencia a la figura del asesino que en cine pues siempre nos encantan, asesino a sueldo, de matar objetivos y de cómo casi que la película no va de la acción de matar al objetivo sino de lo que pasa antes, durante, incluso después, ¿no? o las consecuencias también de una trama un poco más más grande. Esta película destacar todas esas escenas, la escena con Tilda Swinton que es la más humana, vamos a decir, la más reflejo, ¿no? De cuando dos asesinos hablan entre sí. Siempre Fincher tiene escenas de tabla, escenas de mesa muy buenas, ¿no? Como ocurría en la red social Ronnie Mara y y también el personaje de Mark Zuckerberg, ¿no? Que aparentemente son simples, pero no, esconden muchas cosas, no esconden la tesis de la película y es una película como muy bien construida desde lo poquito, 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 entrando papapapapapa y ya está encima de tuyo, ¿no? Y está pegada a ti, es o sea, es magnífica, una película de esas que se dice la dirección, ¿qué dirección del año destacaría? Pues Fincher, por ejemplo, ¿no? Hay muchas, Bayona también, por ejemplo, ¿no? Pero es de esas películas que es tan de director, tan de visión, tan narrativa, tan de cinemática, lo mismo, tan de realización audiovisual, de contarnos una historia sencilla y contarnos muchos prismas, muchos ángulos, muchos sitios, ¿no? Magnífica de Killer también. Nos vamos con pues otra de las sorpresas del año, número 7 para mí, Vidas Pasadas, la hemos metido en el top todos nosotros, otra delicia, otra película que nadie esperaba, de esas que empieza el año y no es que eches cuenta, es que no sabes ni que existe, casi, una película de Celine Son, dramaturga, su primera película, ópera prima, y un estudio de personajes, un trabajo de actores, una puesta en escena, un mimo, un cuidado del detalle, de los lugares, de las sensaciones, de las emociones que tienen los personajes, de todo lo que dicen, todo lo que sienten, todo lo que anhelan, pero a la vez de esos, vamos a decir, secretos humanos, ¿no? o esos lugares un poco más que están en túneles, a lo oscuro, y de cómo bregar, yo diría que es una película de cómo bregar con los deseos de amores pasados, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, el what if también, en una Nueva York muy bonita fotografiada, una Nueva York que sí conocemos todos esos sitios, pero que lo que les pasa a estos personajes cuando realmente se encuentran después de 24 años, aunque hubo un conato de relación a distancia, se basa la película, ¿no? Es una película de en qué momento estamos. Si hubiera sido hace unos años, podría haber sido esta historia de amor, ¿no? Que todo el rato está pensando el ser humano, qué importante es el momento cuando es que conocemos a alguien, ¿no? Y los peligros ya de conocerlo demasiado tarde, podríamos decir también, ¿no? Pero todo el amor y todas las cosas que no llegamos a decir o que si llegamos a decir no las dijimos al 100%, ¿no? Es una película de miradas, de silencios, con una escena final que te vuelve loco. O sea, hay dos escenas, una en un bar y otra al final, final. y para mí el mejor personaje masculino de este año que es el marido, ¿no? de John Macarro, ¿no? El marido de Greta Lee que está también, están todos, ¿no? Theo Yu, Greta Lee, John Magaro, o sea, están increíbles. Es una película muy pequeña, pero muy grande, muy universal en lo que cuenta. Y una de esas pequeñas películas delicia como fue After Sun que nos demuestran de nuevo que lo más importante al final es contar una historia y que las magnitudes no vienen por los efectos especiales, por las localizaciones increíbles, por ser una peli grande, sino porque desde lo pequeño, desde lo íntimo, se convierta en grande, ¿no? Esa película. Vidas pasadas es un pasote de película. El Sleeper, yo diría, de este año y otra que tenéis que ver sí o sí. Una película muy cálida, muy triste, muy melancólica, paradójicamente, como lo era Paris, Texas, ¿no? Ahí comparten esa cosa, ese algo y a la vez muy bien. Hay optimismo, hay algo sobre el género humano que nos hace reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestra especie, con lo que somos capaces de hacer, ¿no? En ese in-jeon, en ese encuentro que tenemos en diferentes vidas, las mismas personas, ¿no? Y emocionalmente es una película que te deja roto, pero que te abre un nuevo camino, una nueva dimensión de pensar también, yo creo, cuando acabas. Una de esas películas que te cambia algo dentro después de verla, ¿no? Increíble, Past Lives de C. Linson, así que tenéis que verla. Bueno, venimos ahí con el jefazo, con un victorio erice que después de 30 años sin rodar peli como tal, estreno, había rodado mediometrajes, ensayos. Cerrar los ojos, pues, otro pepinazo. Cerrar los ojos es una película complicada en el sentido de la duración, es una película un pelín larga, un pelín larga, pero es que todo lo que cuenta está tan bien, es un, bueno, lo sabéis, un poeta de las imágenes, erice, y aquí nos va a demostrar de nuevo esa cosa tan difícil en cine que es reflejarse, ¿no? a través de otros. La película es constantemente un reflejo de todo, ¿no? Del personaje de Manolo Solo sobre el personaje de José Coronado que están los dos espléndidos y de Premio y de cómo vivimos la vida esperando la respuesta de otros, esperando la memoria de otros, esperando la aprobación de otros de alguna manera. y esperando casi, ¿no? Me viene la imagen cuando la fotografía era fotoquímica había un revelado, ¿no? Entonces tardaba un poquito en verse, en empezar a verse la imagen cuando se sumergía en la solución química, ¿no? Pues esta película es como ese trayecto donde de que dejas la fotografía, el papel de plata y lo empiezas a revelar con el agua, con la sustancia química y esos segundos, minutos, ¿no? Que pasan hasta que empieza a verse algo y cómo tú puedes manejar con el uso, digamos, de la exposición y del revelado que se vea más clara la foto, menos clara, le puedes dar diferentes efectos. Es una película sobre esto, ¿no? Sobre el condicionamiento humano alrededor del tiempo, ¿no? Si nos pasamos de tiempo la tarta queda mal, ¿no? El bizcocho se quemó, ¿no? Y es un poco una peli sobre eso, ¿no? Sobre qué punto preciso del tiempo necesitamos vivir cada persona, ¿no? Y sobre el aullido, el abismo, ¿no? El vacío también un poco existencial, sobre todo el que tiene Manolo Solo, que empieza a recordar un hecho traumático del pasado, esa desaparición del personaje de José Coronado y de cómo toda la película se va construyendo en relación al recuerdo, a la memoria, a la memoria como fotografía, a la memoria como cine, a la cosa indisoluble de que el cine es un sueño, un recuerdo y probablemente alterado. Es decir, esta cosa de que vemos una peli, ¿no? Y la vemos 20 años después y es otra. Hay mucho eso en cerrar los ojos, de la variación de lo vital, ¿no? De cómo percibimos una cosa y cómo realmente fue y cómo es en la actualidad, ¿no? La escena que tienen Coronado y él sentados en un banco, bueno, fabulosa. Y el final es un escándalo. El final es de esos que la sala estaba callada, silencio sepulcral, solemne, mágico, había algo, había una magia ahí de decir, madre de Dios. Todo lo que nos está describiendo Erice no solo acerca del cine, sino de la vida. Cine y vida o vida y cine, ¿no? Que al final no son lo mismo, pero sí son lo mismo, sí parten de la misma fuerza base, ¿no? Que es el amor, el tiempo, las relaciones. Es una película inmensa, inmensa, que necesita más de un visionado y que nos demuestra, ¿no? Lo poeta de la imagen que es Erice, que con tan solo tres películas, pues es uno de los grandes directores de la historia de este país, de España, ¿no? Buñuel, yo diría, como en Almodóvar, con Saura. Es increíble, es una película deliciosa, una película para degustar, como un buen vino, ¿no? Y casi una película, una botella de vino de dos mil euros, ¿no? Pues no te la quieres acabar, es como, joder, ya. Tiene esta cosa también, ¿no? De lo fugaz, la película, de atrapar el sueño, ¿no? De atrapar al jilguero, también, ¿no? A los pájaros, se nos escapan de las manos, ¿no? ¿En qué tipo de jaulas están? ¿Quieren libertad? Es una película que habla de cosas muy abstractas, también, y que para el tiempo, ¿no? Como en esa, escena con Manolo Solo tocando y cantando Río Bravo. Es, es un poeta, es alguien que, de ese tipo de directores que no, ya no son directores, son cineastas, están ya por encima y marcan el tiempo, es decir, manejan el tiempo como un demiurgo, como un dios casi del tiempo, ¿no? Es increíble, cerraros ojos. Otra película que tenéis que ir a ver, sin duda, y lo más rápido que podáis, es increíble, es increíble. Bueno, 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 vamos con el número 5, ya estábamos muy arriba, en los otros top no se había hablado, una película de 2022, pero que en España se estrena en 2023, The Quiet Girl, de Cone by Red, una película irlandesa hablada en gaélico en gran parte, y otra demostración de que menos es más. Al igual que pasaba con Pass Lives, pero en Pass Lives además hay más diálogo, aquí casi hay, o sea, hay mucha más ausencia de diálogo y es una peli tan sensible, tan enorme, tan que habla de lo que nos atenúa, de los miedos, de cuando nos abandonan de alguna forma, cuando nos dejan de lado desde el punto de vista de esta niña, de la infancia, de la paternidad, de la masculinidad, de una nueva forma de masculinidad también, y del amor que nos dan la gente probablemente que no elegimos. O sea, la gente que aparece en el camino, es una película preciosa, yo creo que sería la palabra, una película que me conmueve profundamente, o sea, tiene unas escenas, un escándalo, la escena de la galleta, la escena del final corriendo de la niña, cuando empieza a confiar este padre, ¿no?, adoptivo que le dejan la niña, esta familia, la visión de una casa normal, que puede parecer una tontería, ¿no?, pero la niña viene de una familia desestructurada y empieza a ver la visión de un mundo posiblemente mejor, pero que es el mundo normal, ¿no?, de cualquier persona. Se puede tocar la imagen, la puedo tocar, puedo sentir los dilemas que tienen estos personajes, puedo, me adentro, ¿no?, es un cuadro en blanco, pero un cuadro grandísimo, grandísimo, tiene mucho volumen la película y eso no se trata tanto de la calidad que también del director, en este caso, de la puesta en escena, sino de tener un punto más, tener algo más cercano a la poesía visual, a deleitarnos con lo que estamos viendo, de lo bonito que es en el sentido del descubrimiento, que es también como lo es para esta niña protagonista de todo lo que puede ser el mundo, ¿no?, normal, ¿no?, y de cómo también nos demuestra la película que a veces nacemos en los lugares equivocados y cómo nos marca todo eso y cómo ensucia de alguna forma nuestra existencia hasta límites ensospechados, ¿no?, y de cómo nos marca las personas que simplemente nos ayudan con pequeños gestos, ¿no?, es una película moral, podríamos decir, en algún, pero más allá de moral es una película en la que quedarte observando simplemente cada detalle, cada movimiento, cada acción que tienen los personajes es tan bonito, o sea, tan necesario de ver, yo diría, más que bonito, ¿no?, tan... falta tanta comprensión humana, ¿no?, tanta comunicación, ¿no?, es una película sobre la comunicación también, la niña apenas habla, pero dice tanto, ¿no?, y de cómo enseñar a los niños y enseñar a los adultos a empezar a entender que el mundo puede ser un lugar increíble, bueno, amplio, sin pesadumbre, sin presión, sin... Es una película hermosa, 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 es... me emociona, ¿no?, pensar la película, una película que más se va avanzando y dices, Dios mío, mamma mía, guau, esta escena y este momento y este... De una delicadeza, es de una delicadeza, es como... como tocar una vasija de porcelana, ¿no?, es tan delicado, ¿no?, es... es tremenda, tremenda la película, la textura que tiene, el volumen, la... el... 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 ¿cómo decir? el... la inspiración, es una película que inspira, a creer que otro mundo mejor es posible, es increíble, The Quiet Ground, una sensibilidad... un escándalo, es un escándalo esta película, por eso la ha puesto en el número 5, una de las mejores del año, deliciosa, absolutamente deliciosa, o sea, verla, ya. Nos vamos con la siguiente, que va a ser, en este caso, la que más alta va a estar de películas estrenadas españolas, Upon Entry, me voló la cabeza, ganó en el Festival de Málaga varias cosas, es, para mí, una de las películas con mejor guión de los últimos años, absolutamente, un guión preciso, ajustado, emocionante, sobrio a la vez, una película que casi pasa en una sola localización, en una... en una estancia de estas de aduanas del aeropuerto en Estados Unidos y de cómo es la pesadilla de a veces entrar en Estados Unidos todas las preguntas que nos hacen, pero sobre todo lo que va a esconder la película, que es algo que no se puede decir entre la pareja protagonista, entre Alberto Amán y Bruna Cusci, que están, bueno, espléndidas también, ¿no? Él está nominado a Goya, ella también debería haber estado nominada, y Laura Gómez, que para mí es un personajazo, un personajazo por todo lo que se nos cuenta en la película, por el condicionamiento también de tener ese segunda generación pasado latino respecto a lo americano y de cómo una escena habitual en un aeropuerto se puede convertir en una pesadilla, ¿no? Una pesadilla de kafkiana casi, De cómo salgo de aquí. Me van a dejar entrar, me van a dejar pasar y de cómo se descubren los secretos, en este caso, o lo oscuro que hay siempre en casi todas las parejas y no todas, ¿no? Una película muy que va al pie también, creo que son ochenta minutos, concisa, una película dura, seca también, pero una película que nos habla mucho también de la condición humana. En este tope muchas de las películas hablan de lo que a mí más me gusta, sobre los dilemas humanos, sobre los encontronazos, los paredones que nos encontramos y que no sabemos solucionar, ¿no? En este caso, conforme va avanzando la película, vamos a ver en estos dos personajes de Amani y de Kushi, más allá de todo lo que se dice o no en una pareja, todo lo que descubrimos también de los otros. Es una película casi de forajidos, todos son forajidos en relación al otro, incluso los agentes de aduanas, toda la información que nos dan o la que nos quitan y lo mismo con los protagonistas. Es una película que llega a un punto casi como no te puedes fiar de nada ni de nadie, puedo decir esto, no lo puedo decir con una tensión muy cercana al thriller, siendo una película que no es un thriller puro, eminentemente, pero con una tensión y una calidad y de nuevo cualidad a la hora de engranar la película, es una película perfectamente engranada de dirección y de actores, dirección de actores, de guión, o sea, el guión tiene las líneas necesarias concisamente, precisamente, está muy bien escrito, muy bien silenciado, silenciado es cuando hay muy buenos silencios, muy buena escala progresiva, muy buenas dinámicas también entre los diálogos y los personajes, es una delicia de película y una de las películas o de tipo de películas que no se suele hacer, ¿no? Basadas puramente en el guión, un guión excelente, vuelvo a decir, una rareza casi encontrar un guión tan, 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 tan bueno en una película y por eso Aponentri entra de lleno lo mejor del año en el puesto 4, a mí me voló la cabeza en Málaga, fue mi favorita, con Empieza el Baile y probablemente con La Desconocida pero esta era como joder, es que qué buena tío, es que estás ahí 80 minutos pegado a la butaca, esa sensación que a veces nos cuesta tanto, ¿no? rememorar o sentir, ¿no? esta cosa de lo que era el cine muchas veces de joder, ¿ya está? No, 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 espera, ¿cómo que ya está? ¿Ya acabó? No, quiero más, ¿no? Y te cuento una historia humana profunda, fuerte, con dificultades, con, digamos también cómo es la condición humana, ¿no? De malvada de alguna forma, ¿no? De cómo jugamos también aunque no lo tengamos que hacer, cómo hacemos la vida imposible a otros, el miedo que tenemos a que el otro, a que el extraño entre dentro de nuestra comunidad, algo muy, esa paranoia norteamericana, ¿no? Tan patente en lo moderno desde el 11S y de cómo desconfiar, la primera palabra o sensación que sea, sea el desconfiar antes que el confiar o el hablar o el establecer comunicación, ¿no? Ya tú vienes aquí a hacer algo mal, ¿no? Hay una cuestión también muy chula que parece que la peli va a ir por un tono, ¿no? Tema de drogas y tal y no es eso, es otra cosa. También muy inteligente, muy chulo esa variación y los actores están, ya os digo, es un escándalo. Una de las películas que tiene las mejores interpretaciones o de las mejores de este 2023. Upon Entry, la llegada, maravillosa. Número 4, o sea, están filming en España, si podéis verla ya, ya, es una película fabulosa, fabulosa y no se suelen hacer apenas este tipo de películas, ¿no? Con esta apuesta por lo formal que lo tiene, como está grabada por el guión y por los actores, ¿no? Y que demuestra de nuevo que una película puede ser muchas cosas, pero si hay un buen guión y buenos actores y una buena historia, lo tienes, aunque sea pequeñita, ¿no? de envergadura como esta, ¿no? Nos vamos a ir con el número 3, bueno, pues esto es un delirio salvaje, Babylon, de Damien Chazelle, es, bueno, para mí una de las mejores películas de los últimos 15 años, estilo Pozos de Ambición, La Gran Belleza, Mad Max, Fury Road, pues podremos poner también Babylon, y la consagración o la la validación, no sé cómo decirlo, de Damien Chazelle, que es un pepinazo de director, o sea, cómo puede hacer esta película que es espectacular, que nos habla de tantos temas sobre el polvo de estrellas, sobre la memoria, sobre el ser eternos, sobre el mundo del cine, es una carta enorme, enorme, enorme de amor al cine, de un cine que ya no se hace y también de ese momento también que pasa en la historia de los movimientos, en la pintura, en el cine, en la música, cuando algo cambia, ese proceso del cine mudo al cine sonoro, ese Hollywood salvaje de los años 20 y sobre todo esos personajes llenos de sueños con los bolsillos vacíos que acudían a fiestas en busca de ver qué oportunidad podía ocurrir, donde todos se conocían y donde nos iba a llevar a la ciudad de los sueños, a Hollywood puramente, de conseguir eso, el beso en el último momento entre los personajes, cuando el sol está cayendo y queda solo un minuto en la hora mágica, todos corriendo con miles de extras, digamos, es la oda al momento imposible, casi, que es el cine y que los que hemos rodado está muy presente, es absolutamente increíble, esa recreación del momento presente del conseguir levantar pozos de agua en el desierto, casi, que es rodar, que es hacer cine, de conseguir lo imposible, de conseguir este rollo de película, vete aquí, se nos va en la luz, de eso se trata de cine, de apagar fuegos, de saltar vallas y no solo eso, hacerlo de forma bonita y hacerlo dentro de un marco increíble, en un encuadre increíble y con una actuación de los actores increíble, ¿no? Es la génesis de la magia que significa el cine, es una película inmensa también, ¿no? Una película tremendamente melancólica también y con un final, bueno, yo lloraba moco tendido, un poco largo, yo también coincido con los compañeros, lo hubiera cortado un poco antes, pero cuando ese personaje de la calva entra a la sala de cine es como, guau, guau, da bien chacerme, cago en la madre que te parió, funciona también cuando nos identificamos cinematográficamente con una sala de cine que de alguna forma es el lugar donde purgamos nuestros deseos, nuestras pesadillas, nuestra vida cotidiana, nuestra evasión de la realidad, de lo normal, porque lo vuelvo a decir, el cine nunca tiene que reflejar la realidad porque es sueño, es ilusión, no es realidad el cine, no debe serlo, y el acto, el ritual que hacemos para ir y evadirnos dos horas de nuestra mierda de vida, a veces, claro que de eso se trata el cine, de esa magia, de ese fulgor, de esa sensación de que todo es posible, de que un tipo puede volar y tener superpoderes, o que los dinosaurios existen, o historias de amor increíbles, o historias de viaje a través del tiempo y del espacio, o sea, de absolutamente, o sea, el cine es la imaginación, el cine es que si tú piensas que algo es posible, lo será, y el cine tiene esa cosa tremenda que es que puede no haber reglas, ¿no? físicas, es decir, no está pendiente de la realidad, está pendiente de lo siguiente, de lo que viene, del sueño, de las ilusiones, ¿no? Como enorme fábrica de los sueños, ¿no? Que es Hollywood, o del material del que están hechos los sueños, un amargo roby estelar, es uno de los mejores papeles de su carrera, te la quieres comer, está bellísima, está talentosísima, está en una interpretación enorme también, y una película majestuosa, magna, ¿no? Es una película enorme, una película de las que ya no se hacen, ¿no? Una envergadura de película que tiene historia, tiene guión, tiene interpretaciones, y tiene corazón, sobre todo, ¿no? Eso que falta tanto en el cine moderno, el corazón, ¿no? Inmensa Babylon, la tenéis en diferentes plataformas, en Amazon, verla, si no la habéis visto, y no hacer caso a los críticos ni a nadie, que no, eso es una mierda, no, se equivoca, respeto su opinión equivocada, es una de las películas absolutamente impepinables de los últimos 20 años, un clásico moderno, una peli de culto, como queráis, es una peli indispensable para cualquier cinéfilo, por lo que habla, cómo lo habla, y con la fuerza de los mares, ¿no? que tiene al hablar, ¿no? Esta peli, Babylon, de Chazelle. También Brad Pitt, que tiene un escenón sobre el qué seremos cuando muramos, ¿no? Con otra de las actrices, bueno, tremenda escena también. Nos vamos a ir, en este caso, con el number two, Oppenheimer. Bueno, pues yo con Oppenheimer ya lo tenéis también en la crítica que hicimos. También tenéis crítica de Babylon en el canal, debate de The Quiet Girl, crítica de Upon Entry, o sea, todo lo podéis encontrar por aquí, en las tarjetitas, y Oppenheimer, Oppenheimer, Killian Murphy, Christopher Nolan, en la película, quizá menos nolaniana, aunque tiene trazas nolanianas, pero más apegada al suelo, más basada en el diálogo, en una estructura a través de la consecuencia también, casi en tres actos, en ese principio fulgurante sobre cuando Oppenheimer como físico estudia en las universidades para entender la física de partículas y lo que va a cambiar el mundo, que es la creación de la primera bomba atómica en esa carrera por ver quién la sacaba primero y sobre todo en algo que vira la película y que se muestra en la película muy interesante que es las consecuencias de ser un destructor de mundos, de poder a través de la energía atómica destruir literalmente mundos, y de cómo el ser humano de nuevo esa muestra de cómo es tan beligerante como utiliza el avance científico para destruir, para ser violento, para aniquilar a otros con los que no está de acuerdo. la película la película tiene muchas lecturas, muchas tesis y quizá esa es la más interesante porque se basa casi como en dos mitades, una está lo que es la carrera por conseguir hacer la bomba atómica que luego se va a lanzar en Hiroshima y en Nagasaki en el 45 y a partir de ahí lo advertimos, lo adivinamos, va a ser una película de juicios absolutamente trepidante, o sea, sin parar, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ¿no? Y casi un versus, ¿no? de Kilian Murphy y de Robert Downey Jr., que están espléndidos en lo que, digamos, se puede entender muy bien lo americano, ¿no? de cómo nos sugestiona los grandes hechos, la opinión pública o cómo se nos sugestiona y en esa en ese retrato también de las figuras heroicas herculianas casi que se las ensalza y de repente pues se las defenestra, ¿no? Es decir, cuando nos convenga lo alzaremos, cuando nos convenga lo lanzaremos al ostracismo, a la oscuridad, a la invisibilidad, ¿no? También una sociedad norteamericana tan obsesionada por el éxito en el sentido de conseguir la cosa, ¿no? Tenemos que ser los primeros en tirar la bomba atómica, lo hicimos y demostramos nuestro poder y dimos el golpe en la mesa, ¿no? Y de cómo cómo se manejan las personalidades públicas también, cómo también la ciencia gana la partida a la religión de alguna forma o a las creencias profundas y de raíz en este siglo XX y cómo todo depende de cómo te lo cuenten. Nunca mejor dicho en una película, En OPM también es esto. Cómo se cuenta la historia, desde qué prisma, con qué datos, cuándo pasó, cómo pasó, quién te lo cuenta, quién te sugestiona, ¿no? También es algo tan americano. Decían ayer en una película americana, ¿no? Americanada. Yo creo que no porque hay varias escenas que así lo demuestran que no lo es, ¿no? Jugando también con esa sátira de eso, ¿no? De las banderitas del americano, de la nacionalidad en un país como es el americano que se compone de tantas nacionalidades a su vez, ¿no? De tantos científicos que en este caso se exiliaron desde Europa, en este caso científicos judíos, ¿no? Que también hay esa cosa que tenían los nazis en contra, ¿no? De la ciencia judía, que había muchos científicos sobre la física y de otras muchas, la biología, etcétera, ¿no? Y de cómo es curioso cómo los de afuera conforman lo de adentro, ¿no? Cómo los de afuera conforman América o Norteamérica o Estados Unidos y cómo la suma de todos, o sea, cómo la suma de todo el mundo de lo global hace generar la mayor fuerza, que eso también se ve en la creación de la bomba, ¿no? Cómo la alianza de muchos frentes, muchos científicos de diferentes, las metas más brillantes no puede ser de otra forma, generan el progreso humano. Entonces, ya no es un logro norteamericano, es un logro de la humanidad, ¿no? Aunque, bueno, se ponen a medellita siempre porque suelen destinar más dinero, etcétera, pero hay esta cosa, hay una película que habla tremendamente de muchas cosas, una película que aparte de todo eso tiene un diseño de sonido barbaridad, yo la vi en IMAX y yo lo vuelvo a decir, no había visto, no había oído una película así hasta ese momento, ¿no? es gigante, o sea, la experiencia sonora de esta película, de los efectos especiales, la crónica que hace también, ¿no? Cómo se basa también en la creencia, ¿no? La creencia de alguien que puede conseguirlo y luego en la evidencia y luego la consecuencia de la evidencia de, oye, cómo han matado a miles de personas y no se lo mata, o sea, genera ya la radiación, el horror por años, ¿no? O con quemaduras, cánceres, es decir, es la destrucción total es cuando arrasas, no cuando matas de un disparo a alguien, sino cuando arrasas a una población y el poder que tenemos en lo infinito, en lo más ínfimo, en lo microscópico, ¿no? En lo atómico y de cómo son las fuerzas del universo se basan en eso, ¿no? Que muchas no las conocemos. Es una película que habla a muchos niveles, muy interesantes y es una película muy completa, muy completa, muy compleja, muy majestuosa también y con una dirección, yo creo que tiene que ser la película que dan en los Oscars, por lo menos película y dirección, yo creo absolutamente incuestionable, si no la mejor de las mejores o de las tres mejores direcciones de este año, la de Nolan y ojalá ese Oscar porque es merecido reconocimiento a un cineasta que dentro de que se mueva en lo comercial es un autor, acaba siéndolo, al final es una película suya, tú la, no la, no, estas cabreolas que hace con el tiempo, hay una escena también en, hay una escena en, o sea, la película se basa en una escena desde un despacho y todo lo que se arma alrededor de ese despacho es la película y como figurativamente nos demuestra digamos una escena atípica, ¿no? con el personaje de William Murphy en relación a su mujer, ¿no? a Emily Blunt y de alguna forma pues eso, ¿no? ¿cómo? o sea, nunca te esperarías una escena así de sexo o que demuestra algo o una infidelidad, vamos a decir, ¿no? de esa forma en ese momento con ese juicio, ¿no? de los personajes yo creo que es eso, es un arrojo, una una tirada de bolos que puedes no dar a ninguno o puedes hacer pleno, ¿no? y en esta escena con Florence Pugh con Kilian Murphy y con Emily Blunt de nuevo las grandes películas se centran en lo más pequeño y por ejemplo es un ejemplo, ¿no? en relación a a todas las grandes escenas que tiene la película y que de forma fulgurante van pasando ante tus ojos es como otra experiencia de visual de Peinheimers y amigos amiguitos del progressive nos vamos con el número uno de redoble de tambores y es una película la película que más me ha volado la cabeza este año poor things pobres criaturas Georgios Lantimos te amo ya te amaba antes pero creo que es tu mejor película una interpretación de Emma Stone que es otro escándalo es la mejor interpretación femenina del año para mí si no el Oscar es injusticia total y una nueva muestra de que se puede donar autoría y película universal es una película que habla con un feminismo muy poderoso pero a la vez muy sobrio nada evidente nada rimbombante lo que si es rimbombante es el imaginario de la película muy Tim Bartoniana en sus primeros compases en la época primera época de Barton pero es una película que habla de muchos temas muy importantes que no podemos estar bien porque es spoiler y de cómo se da la vuelta al mito de Frankenstein a través del empoderamiento femenino y de cómo entender sobre todo que las personas por las que no damos un duro que creemos que son desperdicios humanos pueden tener valor voluntad inteligencia pueden desarrollarlo también las personas que tratamos como ganado pueden ser más grandes o más honestas moralmente mejores que el resto que las que las controla que las trata mal que digamos está oprimiéndolas de alguna forma es una película que tenéis que ver porque la experiencia de la película es verla tampoco se puede contar mucho 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 y es un viaje un viaje delicioso hermoso pure cinema el uso de diferentes formatos de la narración de el propio valor de la propia escena muchas escenas entre varios personajes la finura la acidez la ironía tiene momentos cuatro o cinco momentos brillantes y sobre todo sobre todo algo que no suelen tener las grandes películas dramáticas que es humor está constantemente plagada de humor de escenas que es que de esternillantes que te vuelves loco y todo por ese fuerza de la naturaleza que es Stone lo da todo se tira sin red se tira por el barranco de igual que le den las piedras que se abra la cabeza le daría absolutamente igual y está desatada en el sentido grande de cuando un actor lo da todo o sea cuando un actor es el personaje esta vela esta vela Baxter también el personaje Willem Dafoe exquisito y probablemente con el que te rías más hacia el final de la película en una recreación en una hoguera de las vanidades en una película victoriana tremendamente victoriana y barroca también y en una película que habla sobre la libertad sobre la intención de ser otros y sobre el poder que tenemos sobre nosotros mismos para decidir quiénes vamos a ser es una película absolutamente libre una película que dice no, 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 no lo que te han contado hasta aquí no, no, no no hagas caso es que no es que hagas caso es tíralo a la basura y planteate una nueva vida un nuevo universo una nueva forma de ver las cosas es posible es una película alentadora que alienta a pensar también que todo lo que te han dicho hasta ahora no sirve de nada que generes tu propia realidad a través de ti de tus experiencias es una película por tanto con mucho carácter una película sobre el carácter también sobre la construcción del carácter una película constructiva alrededor del personaje de Stone de cómo podemos determinar nuestra realidad cuando nos han dicho miles de veces que no que no es posible que no por ahí no que tal cuando nos han manipulado de alguna forma desde lo emocional desde lo tóxico incluso y es una película por eso tan 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 libre tan necesaria en estos días tan lúcida tan abierta que habla con un personaje femenino inconmensurable y que habla también del cambio es una película que habla del cambio profundamente aunque no sea una peli estrictamente social a lo que el Nouch pero que habla de que podemos cambiar las cosas podemos cambiar el universo que tenemos delante y que el universo que tenemos delante la mayor parte de las veces puede ser el que queremos que sea si nos determinamos a que así sea es una película absolutamente gigante gigante en sus tesis y gigante en la calidad que tienen todos sus apartados dirección artística fotografía actuaciones guión también muy 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 fino la dirección muy buena también y quizá un poco menos notable que en otras pelis de Gran Cimos está un poco más atrás está más de mi urbo más manejando desde la sombra y eso me gusta mucho ¿no? por eso este Poor Things ¿no? lo colocamos en ese número uno este ha sido nuestro top 15 recordamos mira lo ponemos por aquí el chico la garza Fallen Leaves la 14 que no sé por qué me ha desaparecido del póster Tirori Tirori La Sociedad de la Nieve Empieza el Baile Los Asignos de la Luna y en el top 10 Spider-Man Across the Spider-Verse Saltborn The Killer Vidas Pasadas Cerrar los Ojos The Quiet Girl La Quinta Upon Entry la española que está más alta para mí Babylon Oppenheimer y esta top 1 ganadora Pobres Criaturas que se estrena ya el 26 de enero en España muy prontito y que tenéis que ver así que amigos yo que sé poca poca cosa más que deciros que deciros que pues este ha sido nuestro top que nos podéis ayudar de muchas maneras ¿cómo? pues esto que estáis viendo abajo ¿no? os podéis suscribir al canal de YouTube que es al final lo más importante ¿no? para estar al tanto de lo que hacemos de lo que sacamos de nuestras críticas y debates nos podéis seguir en redes en Twitter en Instagram estamos constantemente subiendo cosas creando contenido nos podéis comentar muy importante el comentar ¿no? en los vídeos en la descripción o sea debajo de los vídeos en las redes también para generar ahí pues feedback ¿no? y movimiento y sobre todo que si os gusta decírselo a alguien esta cosa que se ha perdido el boca abreja decírselo a alguien que os gusta alguien que sepáis que a él le gusta el cine oye mira mira también desde Uyuni y luego ya pues decirán joder que puta mierda no sé qué no me convence tal pero igual sí y si es sí pues es un bonito y un milagroso momento ¿no? cuando alguien se encuentra con otro alguien al que le gustan las mismas cosas como es este amor pasional absoluto incondicional al cine al séptimo arte que tanto nos gusta y que tanto nos mueve esto ha sido este top directo top 15 ¿no? de películas y espero que os haya gustado dejarnos también en la caja de comentarios cuál ha sido vuestra película favorita cuál ha sido vuestra actuación favorita vuestra escena favorita bueno todo alrededor de este 2023 que para mí se ha sido un gran año y poquito más amigos nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni Chau